Si reiniciamos. Bueno, alguien que nos quiera hacer un resumen de un minuto y que nos pueda explicar cuáles son las dos diferencias o cuáles son las diferencias principales que hay en las dos plataformas que Crispin estuvo explicando durante los primeros minutos que son por un lado G Suite y por el otro lado GCP. ¿Alguien que se anime a hacer un resumen? Bueno, yo diría que Google Suite o G Suite es un conjunto de herramientas colaborativas para compañías de todos los tamaños y GCP, bueno eso incluye hojas de cálculo, procesamiento de palabras, slides, drive, fotos, etc. Y genera como un ecosistema en donde se puede colaborar dentro de una compañía. Y por el otro lado, GCP o Google Cloud Platform es una manera de migrar o de reinventarse la manera como se hace desarrollo de aplicaciones o desarrollo de infraestructura de datos. Entonces se utiliza cómputo en la nube, ya sea para almacenar o para procesar grandes cantidades de información. Y se puede usar como repositorio o como plataforma de deployment también. ¿Cuántos de ustedes hoy en día guardan sus documentos? Por ejemplo, sus docs o si usan Word o si usan alguna otra herramienta o sus archivos de G Suite o Excel, los guardan en sus computadores, en sus laptops. ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántos lo hacen? No, que solamente lo hagan en sus computadores, en sus laptops. Ok, todavía hay algunas personas que lo hacen. ¿Y por qué hago esa pregunta? Alguien hizo una pregunta por este lado que decía que sentía que G Suite era muy distribuida, no fue la palabra. ¿Disperso o desintegrado? ¿Quién fue? ¿Tú? ¿A qué te refieres? Es que quería ahondar un poquito en la pregunta. ¿A qué te refieres con...? Ok, bueno, el momento cero es hoy. O era, más bien, era hace rato, pero tienes la oportunidad de hoy de arrancar. ¿Por qué hacía la pregunta? Yo sé que estos temas son, en muchos casos, son densos, dependiendo del nivel en el cual esté uno. No hablo nivel ni siquiera de conocimiento, sino nivel de trabajo, nivel de progreso desde el punto de vista de tecnología. Y muchos de los temas que estaba comentando Crispin, para algunas personas será familiar, para otras personas será un poco complejo el lenguaje. Entonces, sí quería que el mensaje, al menos el mensaje principal para esas personas que no vienen del ambiente de tecnología, quede muy claro. Dentro de Google hay tres grandes verticales de trabajo. Ok, para que ustedes se ubiquen un poco, además, esas tres verticales de trabajo también, definen con quién van a interactuar ustedes del lado de Google. Sea directamente Google o sea un partner, que alguien mencionaba ahora que efectivamente nosotros trabajamos mucho a través de partners. Entonces, está la vertical de marketing digital, que es todo lo que ustedes hacen a través de ads, para, por ejemplo, posicionarse en el buscador, para que si ustedes entraron a buscar por equivocación Maluma en el buscador, que no les gusta, pero entraron por equivocación a buscar videos de Maluma, que, digamos que, cada vez que ustedes navegan, pues ustedes vean información relevante con esas búsquedas que a ustedes les interesa. Entonces, esa es la parte de ads. Luego tenemos la parte de productividad, que es la parte de G Suite. Y con productividad no solamente hablamos de ofimática, sino hablamos también de colaboración. Ok. Y tenemos la tercera vertical, que es la de GCP, que era la que estaba mencionando Crispin, que tiene que ver con tecnologías corporativas. Ok. Entonces, generalmente, no significa que tenga que ser así, generalmente el camino con ustedes de Google va a ir en ese mismo orden. Es decir, lo primero que ustedes piensan cuando hablan de Google es en el buscador, es en YouTube, y es en cómo se posicionan en esas herramientas. Entonces, lo primero que buscan es cómo hago ads, cómo aplico estrategias de SEM, cómo aplico estrategias de mercadeo digital con Google. Ok. Y está perfecto. Y son herramientas muy potentes. Hay que hacerlo de forma muy inteligente, si se le puede decir, para que cada peso, cada dólar que ustedes gastan, sea traducido en SEM, monetice. Pero ahí hay mucho potencial. El segundo paso, que generalmente debería venir en paralelo, es empezar a usar las herramientas de colaboración. Ok. En ese caso, G Suite. ¿Cuál es la primera herramienta de colaboración que uno va a usar? Gmail. ¿Cierto? Como persona individual. Ok. Las siguientes herramientas que va a empezar a usar uno es Docs, es Sheets, es Slides. Para quienes vienen trabajando del mundo de Microsoft, pues van a ser, en el caso de Docs, es el símil de Word. En el caso de Sheets, es el símil de Excel. Y para cada una de las herramientas, pues hay un símil. Entonces, van a poder utilizarlos. Los utilizan de forma individual, pero los pueden utilizar de forma corporativa. Entonces, si yo tengo una compañía que se llama dairo.com, Yo voy a poder, si tengo un dominio comprado, ya sea en Google, o sea en otro proveedor como GoDaddy, puedo adquirir cuentas de Gmail para la compañía. Entonces, yo voy a tener dairo.com, que va a estar en Gmail, y voy a poder empezar a usar esos features corporativos que mencionaba Crispin. Ok. Y posteriormente, dependiendo del negocio que tenga, voy a poder empezar a explorar esas herramientas de GCP que Crispin mencionaba. Ahondar en esas herramientas, como lo decía Crispin, es bastante complejo, porque es un mundo bastante grande, y hay cosas tan básicas como cómo sacar la información que está debajo del escritorio, todos los archivos de nómina, todos los históricos, las plantillas, absolutamente todo, y llevarlo a la nube. Ok. Teniéndolo en la nube da muchísimas ventajas, que Crispin ha mencionado algunas de ellas, pero realmente, yo diría que una de las principales es el potencial que les da futuro de hacer muchas cosas que hoy en día se pueden hacer, y que difícilmente las van a poder hacer con el servidor debajo del escritorio. Ok. Para finalizar, importante, dos cosas. En todas estas herramientas hay dos aspectos sumamente importantes, y es el potencial tecnológico, y es el potencial de colaboración. Ok. En otra oportunidad que podamos hablar, podemos adondar en temas de cultura de trabajo, por ejemplo, ahora que estuvimos en Giros FES en Pereira, hablábamos mucho de el uso de estas herramientas de tecnología, a veces se queda en discusión de tecnología, y hace que sea complejo, pero el tema de cultura, y de cómo uso esas herramientas, es sumamente importante. Y algunas personas empiezan a usar, por ejemplo, este tipo de herramientas, y suponen que están usando tecnología de punta, pero siguen almacenando sus documentos, por ejemplo, en el laptop. O cada vez que yo necesito colaborar con alguien, entonces escribo, pongo versión número uno, y llamo a la persona y le digo, oye, ya tengo la versión número uno, ahí se la envié, cree la versión número dos del documento, y siga trabajando. ¿Cierto? Entonces, las herramientas tecnológicas están para modificar la cultura, pero nosotros seguimos trabajando de la misma forma. Entonces, lo importante es que ustedes empiecen a explorar todo el potencial de trabajo que hay. ¿Y por qué preguntaba el tema de documentos? Porque nosotros en Google, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, dentro de las muchas cosas que suceden, es que nosotros nunca, cuando viajamos, casi nunca, llevamos el laptop con nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Si nosotros tenemos que ir a San Francisco, si tenemos que ir a cualquier país o a cualquier ciudad donde haya una oficina de Google, vamos. Generalmente hay algo que nosotros llamamos loaners, que son computadores que están en alguna esquina de la oficina, que nosotros tomamos prestados, nos conectamos con nuestro usuario y vamos a tener acceso absolutamente a toda la información. Entonces, si por ejemplo, mi maleta, mi equipaje no llegó, iban en la aerolínea, no importa cuál aerolínea, si el equipaje no llegó, que eso nunca sucede, entonces, no me tengo que preocupar, porque voy a tener que usar el mismo jean y la misma camiseta toda la semana, pero lo que es garantizado es que la información está viajando conmigo. Desde que yo tenga el usuario y el password, voy a tener toda la información ahí disponible. Entonces, esa es una de las muchas cosas que nosotros hacemos al interior de Google. ¿Qué hace qué? Que hace que nosotros seamos muy productivos. Entonces, tengan en cuenta esos tres pilares principales de trabajo. Alguien preguntaba por training, entonces, seguramente estaremos haciendo más sesiones de entrenamiento. Síganos en redes, como dicen los youtubers y los instagramers, especialmente en LinkedIn. Bueno, las que quieran seguir a Crispin en Instagram, no las culpo, pero especialmente en LinkedIn. Síganos, ¿por qué? No para que vean todo lo que nosotros escribimos, pero sobre todo porque generalmente publicamos muchas de las cosas que a ustedes les pueden interesar, como eventos, lanzamiento de nuevos productos. Entonces, a quien quiera como estar explorando, nosotros tratamos de estar muy activos ahí. Vi un par de manos levantadas y seguimos con Crispin para poder finalizar. ¿En Colombia tiene un programa con los Chromebooks? Sí. Se vende, hay dos tipos de Chromebooks, y no voy a ahondar mucho, pero hay unos que son estos, que son los Chromebooks tipo Pixel. Esos no están en venta aquí en Colombia, entonces, si uno lo quiere tener, lo tiene que comprar en Estados Unidos directamente. Y hay otros que son de otros fabricantes que se pueden adquirir. Entonces, también a través de un partner, ahí tenemos un ecosistema de partner muy grande, también los pueden adquirir. Ah, bueno, y esa es una buena pregunta también para quien quiera investigar. Este tipo de dispositivos se basan en Chrome, que es nuestro buscador, que también es súper útil, y mi recomendación es, si usan herramientas de G Suite, traten de usarlas con Chrome. Funcionan con cualquier otro explorador, pero con Chrome se van a dar cuenta de muchas cosas muy fáciles. Entonces, el ejemplo del portátil, si a mí me robaron el portátil, y yo llegué a hacer una presentación en una presentación de impulsa, yo puedo fácilmente conectarme desde mi celular y empezar a proyectar la presentación, y no tengo que afranarme absolutamente por nada. Solamente con tener mi dispositivo móvil, esperando que me lo hayan dejado y no me lo hayan quitado. Entonces, hay un potencial muy grande alrededor de eso. Entonces, este tipo de dispositivos permiten hacer eso. ¿Alguien más? Yo no quiero hacer caso de una pregunta, quisiera tener solo más argumentos. Pregúntame, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es el valor que le da G Suite distinto a un Office 365? Mira, yo no soy usuario de Office 365, entonces no puedo entrar en detalles del día a día. Puedo compartirte el feedback que me dan los clientes que usan Office 365. Y te puedo hablar de dos cosas. Una, puedes fácilmente, y esa información pública ver cuáles son las grandes compañías que están haciendo migraciones de una herramienta como esas a Gmail. Entonces, hay muchos bancos grandes, por ejemplo, que están haciendo esa migración. Hay muchos retailers grandes que están haciendo migración. Tengo dos ejemplos. Por ejemplo, uno de los top tres, no les digo el número porque si no van a saber cuáles, pero de los top tres de Colombia hizo migración a G Suite hace año y medio. Tiene 13 mil puestos en G Suite. Y viene trabajando en adopción de G Suite. En México, por ejemplo, hay un retailer muy grande, uno de los más grandes de Latinoamérica, que tiene 67 mil puestos en G Suite. Entonces, lo primero como referencia, este tipo de clientes han hecho una exploración bastante grande a la hora de tomar la decisión, porque no es una decisión sencilla de tomar. Nosotros venimos trabajando seguramente desde el colegio con una herramienta, y ese cambio a veces genera complejidades. Yo mismo fui usuario, en este caso de Office, por más de 12 años, y el cambio al principio fue relativamente complejo. Pero después uno se enamora y yo sin darme cuenta un día dejé de usar esas herramientas. Entonces, uno eso. Dos, la promesa de valor y a qué nivel se cumple. En teoría, este tipo de herramientas en los dos casos hablan de colaboración, hablan de que yo todo lo puedo hacer online, hablan de que si tú y yo, si tú estás acá y yo estoy en Asia trabajando en un documento en paralelo, podemos estar trabajando en simultáneo, y yo no tengo que estar esperando a que tú termines tu trabajo para yo poder empezar a trabajar. Generalmente, las dos herramientas prometen lo mismo. En la realidad, es otra cosa. ¿Ok? Y lo que tú ves a la hora de usarlas, es totalmente diferente. Entonces, si tú tienes 100 personas trabajando en una misma base de datos, en un mismo doc, al mismo tiempo, ahí es cuando vas a empezar a entender, ah, ok, cuál es el potencial de la herramienta y qué tanto se acerca a la promesa realmente de ser productivos. En Google, si hay algo importante, es ser productivos. Nosotros queremos aprovechar cada minuto de nuestro tiempo, tiene que ser aprovechado. Entonces, para nosotros, el tema de productividad es fundamental. Y hay uno tercero súper importante, y es, qué tanto te acercan esas herramientas al siguiente nivel. Que es lo que yo les hablaba. G Suite, y luego vamos a GCP. Entonces, Chris Pinn les comentó de un producto que es súper potente, que todas las grandes empresas están empezando a usar, que es BitQuery. Y BitQuery te abre las puertas para hacer analítica de datos y Machine Learning. Y todos ustedes, seguramente, van a tener que usar analítica de datos y Machine Learning si quieren que sus empresas sobrevivan, pero sobre todo si quieren potenciar sus empresas. Lo van a tener que hacer. Yo digo que eso hoy en día ya no es una opción. Entonces, yo les diría mejor temprano que tarde que empiecen a explorarlo. Y si tienen unas herramientas que desde la ofimática les abren el camino para empezar a conectarte con esas herramientas, mejor que después ustedes tengan que hacer toda una cantidad de desarrollo que los llegue allá. Si quieren dejamos las preguntas al final porque si no acá me quedo respondiendo preguntas y le doy paso a Crispin. Listo. Sí, ahorita abordamos otras preguntas que tengan. Estoy seguro que hay bastantes dudas tanto desde el lado de G Suite como de lo que vamos a ver. Como datos, analítica, Machine Learning e Inteligencia Artificial. ¿Vale? En resumidas cuentas hay compartirles un poco de la cultura de nosotros. También tengan en cuenta que creo que una de las premisas cuando uno entra a Google es que tenemos que saber trabajar en equipo y que debemos trabajar en equipo. ¿Vale? O sea, a pesar de que sí hay cosas que nosotros como individuo tenemos que digamos que llegar o rendir o entregar altos niveles de productividad, Google se ha dado cuenta que cuando trabajamos en equipo generamos mejores productos, mejores servicios, mejores experiencias de cara hacia nuestros clientes. Entonces, trabajar en equipo si uno no tiene las herramientas adecuadas es complicado. Y las herramientas de G Suite lo que van a ver ahora es desde el punto de vista de analítica también lo que habilitan es eso, ¿no? Un trabajo en conjunto con los demás personajes de nuestro de nuestra empresa. Entonces, esta sección que es bastante corta se llama ¿Cómo maximizar nuestra ventaja comercial utilizando Google Cloud Analytics y aprendizaje de máquina? ¿Vale? Como lo mencionó Dairo, el primer paso es ser digitales. ¿Vale? Tener una cultura de colaboración, tener acceso a los datos, que nuestros usuarios puedan estar en tiempo real y desde cualquier lado y cualquier dispositivo conectados para que puedan llevar a cabo su trabajo y para que puedan digamos que agregarle valor al negocio. ¿Vale? El segundo paso es ya que estamos recopilando información sea de nuestros usuarios, nuestras operaciones, nuestros socios de negocio, es analizar esos datos. ¿Vale? Y cuando comenzamos a analizar lo que nosotros vamos a hacer es analítica sobre los datos. Y cuando entramos en el mundo de la analítica hay dos digamos que grandes verticales. Una que se llama digamos que analítica descriptiva y de diagnóstico. Normalmente está en conjunto y es yo tengo mi data histórica y quiero entender, quiero comenzar a extraer patrones de esa data. Y lo otro es analítica predictiva o de aprendizaje de máquina de inteligencia artificial y es yo voy a tratar de predecir. Ya tengo mi histórico de datos y ahora voy a querer ver cuánto me van a comprar mis usuarios o cuáles van a ser los usuarios que realmente me generan más rotación de producto. Quiero comenzar a predecir cuál es mi producto de pronto que más se mueve en mi inventario. Quiero ver cuál dentro de mi cadena de suministro de mis proveedores es el que me genera más retrasos dentro de esa cadena de suministro. Entonces esas dos pilares y yo no puedo hacer analítica predictiva si no he hecho analítica diagnóstico y descriptivo antes. Eso lo deben tener muy claro. Entonces normalmente en esas dos verticales yo comienzo a generar dos preguntas. ¿Qué es lo que más me importa? Un costo total de propiedad mucho más bajo en inglés es total cost of ownership o una ventaja competitiva ¿vale? ¿A qué negocio no le importa una ventaja competitiva? A todos ¿no? Todos los negocios quieren tener esa ventaja competitiva que todos los usuarios realmente vayan porque las empresas están ofreciendo un diferencial dentro del mercado ¿y a qué empresa no le importa un costo total de propiedad? ¿A qué empresa no le importan los costos? A todos también ¿no? todas las empresas tienen que estar controlando costos o tratando de ahorrar entonces bajo esas dos verticales si yo estoy analizando históricamente cómo estoy gastando cómo se está moviendo mi producto voy a poder hacer ese análisis y ventaja competitiva si yo puedo ver cómo mi base de usuarios de clientes se va a comportar en un futuro puedo desarrollar nuevos productos puedo mejorar los productos que ya tengo ¿vale? y comenzar a engranar digamos que toda esa maquinaria que ya tengo dentro de mi empresa para abarcar ambos pilares ¿listo? entonces el aprendizaje de máquina por decirlo así es una de esas nuevas prácticas que ayuda a las empresas a crear una ventaja competitiva y a crear mucho más valor comercial en sus productos y en sus servicios ¿listo? el objetivo principal de aprendizaje de máquina siempre va a ser tratar de buscar la ventaja competitiva ¿listo? sabemos que de los proyectos de aprendizaje automático de aprendizaje de máquina el 46 de los líderes de tecnología y el 50% de los adoptantes pueden medir el retorno en la inversión ¿qué quiere decir? que estos proyectos de aprendizaje de máquina no son proyectos de ah lo implementamos y no sabemos cuánto me está devolviendo no lo implementamos y me generó tanto de ingreso en dinero o me generó tanto de ahorro en los procesos ¿vale? entonces es cuantificable y lo más importante digamos que en mi opinión realmente es que las decisiones se toman más rápido y son decisiones informadas no son decisiones que salen por decirlo así del sentimiento los datos están empujando a las empresas a que tomen esas decisiones no lo decimos nosotros lo dice MIT y Bain Consulting el primer paso dentro de este viaje por decirlo así hacia los datos o hacia la inteligencia artificial es que datos ¿vale? por eso es que ustedes hoy en día están escuchando en todos los medios que los datos son oro los datos son el petróleo de las empresas porque para poder hacer inteligencia artificial para poder hacer analítica descriptiva prescriptiva descriptiva de diagnóstico predictiva y prescriptiva necesitan datos ¿vale? y necesitan datos de su negocio entonces otra fuente Wired Bloomberg Fortune y McKinsey todos han dicho que todas las empresas serán una empresa de datos ¿alguien se le ocurre decirme una empresa que no recopile datos o que no utilice datos? difícil ¿no? difícil encontrar una empresa que hoy en día no mueva datos una cacharrería cacharrería si la digitalizamos el inventario las partes el producto más vendido ¿qué es lo que más se le mueve? ¿cuál es el problema que más recibe la cacharrería? no sé pero al final del día si uno si uno lo traduce realmente y entiendo entiendo por qué lo mencionaron porque puede que uno en una en un ejercicio cognitivo inicialmente piense bueno esta persona realmente no trabaja con datos o no tiene un sistema digital pero si ustedes miran el ejercicio cognitivo si tiene que tener un inventario esos son datos son datos sobre las partes con las que está trabajando son esa información que necesita para tomar decisiones que de pronto el dueño nos decía no es que yo siento que este mes van a llegar más en agosto este mes van a llegar más de cierto tipo de carro es porque históricamente pues el inventario o las ventas y el llevar un log de ventas en agosto siempre hay un pico por decirlo así de consumo de ese tipo de servicio entonces la analítica avanzada de datos casi siempre se transforma en ideas que generan mucho valor vale entonces la toma de decisiones se vuelve mucho más eficiente y maximiza esa ventaja comercial que tienen las empresas que están enfocadas en recopilar sus datos vale si su empresa no es buena en análisis no están listos para inteligencia artificial entonces las herramientas principales que hemos hablado digamos que en términos muy generales pueden ir siendo google sheets data studio bitcoin cuando ya dan el paso hacia bitcoin eso es que ustedes ya tienen una bodega de datos y al tener una bodega de datos ese paso es fundamental porque ya ahí pueden ustedes dar esos pininos esos pasos iniciales por decirlo así de inteligencia artificial vale o si su aplicación está corriendo sobre una base de datos operacional y ustedes tienen datos históricos almacenados efectivamente van a poder moverlos y procesarlos hay otra aplicación que se llama data studio pero hay integración nativa que quiere decir eso que puedes utilizar bitcoin nada más para análisis de datos como crear tablas nuevas hacer de pronto una transformación de tus datos una agregación de la tabla de inventario con la tabla de ventas o el punto de ventas cierto agregarlas y crear una única tabla y luego tomas un servicio como data studio y lo conectas a bitcoin vale y la integración es completamente nativa si sería muchos datos almacenados y se separa normalmente porque para tener fiabilidad y alta disponibilidad almacenas tus datos la parte de almacenamiento tienen la seguridad de que van a estar guardados históricamente en tu archivo y luego tienes una herramienta que está diseñada para justamente hacer no cualquier aplicación es integrable a bitcoin entonces si vas a trabajar por ejemplo con tableau click view power bi o looker que es la nueva aplicación que nosotros tenemos vas a poder conectar la bitcoin es más si tú desarrollas una aplicación un reporteador y generas el conector odbc o jdbc vas a poder conectarte con apis funciona sin problema si ok no hay otro hay otro servicio que se llama dataproc si ustedes tienen algún cliente hoy en día quien corre jadoop normalmente son empresas que son muy grandes o startups que están por decirlo así enfocados mucho en big data listo jadoop hoy en día el servicio en google cloud platform se llama dataproc y solo a modo de dato curioso jadoop el core de jadoop el stack core de jadoop que es hdfs jadoop distributed file system o el sistema de archivos distribuidos de jadoop y map reduce reducción mapeada si quieren la traducción literal ambos salieron de white papers que desarrolló google entonces nosotros sacamos un white paper que se llama google file system que es el almacenamiento distribuido la tecnología de almacenamiento distribuido de nosotros antigua sobre eso se desarrolló hdfs y map reduce también salió de un white paper de nosotros de hecho también a modo de curiosidad para los que quieran averiguar por ahí kubernetes que es hoy en día el orquestador de contenedores de microservicios también salió de google tensorflow que hoy en día es la librería líder digamos que en temas de deep learning y redes neuronales también salió de google vale solo por si acaso cuáles son los desafíos por ejemplo en aplicaciones ya existentes que los datos están almacenados en ese servidor debajo de el escritorio cierto y puede llegar a fallar o esté en algún tipo de formato que hay silos de datos entonces ventas tiene su aplicación y el servidor está por allá en cali operaciones tiene el servidor y está por allá en barranquilla y no se hablan los unos con los otros el de inventario se destaca en bogotá no sabemos cómo está el inventario con respecto a ventas etcétera el cambio de vista sobre el valor de los datos no hay una vista unitaria vale no puedo ver la gerencia que son los que toman decisiones estratégicas no tienen visibilidad de lo que está haciendo ventas de lo que está haciendo inventario de lo que está haciendo operaciones vale y por último las habilidades limitadas hay gente si hablamos de Hadoop acá en Colombia les puedo asegurar que hay muy pocos que saben correr Hadoop hoy en día vale o desplegarlo hay muy pocos ingenieros que hoy en día saben TensorFlow o que están enfocados en Kubernetes entonces los recursos al ser escasos tienden a ser costosos nosotros tratamos de manejar tecnologías que sean de código abierto y de fácil implementación y despliegue entonces con que sepan SQL SQL Java Python lenguajes comunes van a poder utilizar nuestras aplicaciones ¿listo? entonces sabemos que las empresas que integran múltiples fuentes de datos superan de una forma muy significativa a las otras que no lo están utilizando o que no están integrando datos en temas de ventas ganancias y márgenes en sus aplicaciones ¿vale? entonces la pregunta que ustedes se deberían hacer al salir de esta sesión es si de pronto están saliendo de acá y no se están dando cuenta de que no le están sacando el valor comercial a los datos que hoy en día sus negocios están adquiriendo y el ejercicio por decirlo así de la chatarrería es un ejercicio bastante intuitivo ¿no? estamos yo manejo datos si todas las empresas manejan datos los estoy almacenando que es el primer paso los estoy disponibilizando en mi empresa y segundo ¿será que los estoy analizando? estoy mirando históricamente si mis usuarios si mis productos si mis proveedores ¿cómo se están comportando? ¿cuáles son mis costos? ¿cuáles son mis cantidades? etcétera eso es análisis de datos ¿vale? entonces ¿para qué existe la plataforma de Google Cloud? ¿para qué existe el G Suite o la suite por decirlo así de productos y servicios que nosotros hoy en día tenemos para ayudarlos a ustedes con esa ventaja competitiva? primer paso que estén bien digitalizados bien dentro del ecosistema digital y estén manejando datos de una forma por decirlo así organizada y en la que puedan sacarle valor y luego que puedan comenzar a palancar digamos que todos esos servicios dentro de Google Cloud de Data Analytics y de Machine Learning ¿vale? clientes que han trabajado con nosotros bueno los que les mostré para G Suite estos casi todos son enfocados en GCP o que corren dentro de la plataforma de Google Cloud importantes WePay este es un caso que me gusta a mí resaltar ¿por qué? por la magnitud ¿vale? esto es un proveedor de pagos digitales en China ¿vale? en el sudeste asiático y allá hay cerca de 2.8 billones de personas ellos dieron en el sudeste asiático un salto ellos no pasaron por lo que nosotros pasamos que es utilizar tarjetas de crédito allá no hubo tarjetas de crédito allá pasaron de manejar efectivo a manejar códigos de QR entonces hoy en día ustedes ven a las personas a ver es un poco curioso también pero por ejemplo las personas que piden dinero en la calle imprimen una hoja con un código de QR diciendo oiga transfierame dinero entonces ya no les dan ni siquiera monedas sino que sacan el celular y listo le transfiero dinero a la aplicación de WePay todo todo se paga hasta en los mercados populares para comprar víveres se utilizan códigos de QR y se hizo posible ¿por qué? porque ellos no pasaron por esa etapa media de trabajar con la tarjeta de crédito es un caso digamos que de transformación digital casi que regional y muy rápida y Spotify que pues la verdad yo también lo hablo mucho ¿por qué? porque yo uso mucho Spotify para escuchar música y las recomendaciones el sistema o el motor de recomendación de música de Spotify es muy bueno entonces si a ustedes les gusta escuchar Carranga o o Vallenato les va a crear sus playlists enfocados a sus gustos personales y la verdad es muy efectivo ¿listo? o a Dayro que le gusta Maluma ya le hemos le hemos buscado el los playlists entonces preguntas para que ustedes se hagan con respecto a los datos ¿listo? ¿qué resultados comerciales se están buscando hoy en día? si se sienten de pronto limitados con los sistemas que hoy en día están trabajando es difícil para ustedes encontrar utilizar datos en la toma de decisiones sienten que de pronto la inteligencia artificial pueden utilizar algo de lo que han leído por ahí y cómo están generando percepciones en tiempo real el primer paso es como les mencioné analizar de pronto no en tiempo real y luego si moverse a tiempo real lo último que uno terminaría haciendo es analítica modelos de aprendizaje de máquina y extracción de perspectivas en tiempo real eso lo hace Spotify lo hacemos nosotros en todos nuestros productos pero sabemos que hay un camino que se tiene que recorrer para poder llegar allá ¿listo? y la nube de Google los ayuda a ustedes en cualquier paso en el que se encuentren si están arrancando desde ceros ahí están los múltiples servicios que hemos revisado anteriormente o si ya están muy avanzados y tienen una bodega de datos de Oracle o una bodega de datos de Teradata o Vertica lo que fuera también podemos ayudarles a hacer esas migraciones que son un poco más avanzadas ¿listo? ¿qué hacemos? acá nosotros tenemos una serie de equipos de personas como Dairo como yo un ecosistema de partners que está bien desarrollado donde les ayudamos a ustedes a entender ¿qué? su caso de uso desarrollarlo y al final del día mostrarles qué servicios qué productos van a ustedes poder utilizar dentro de la nube ¿listo? tengan en cuenta que hay muchos desafíos empresariales pero estos tres son los principales que nos hemos encontrado a nivel global ¿vale? silos de los sistemas de datos sistemas que de pronto son muy antiguos y no corren por decirlo así lo que ustedes hoy en día necesitan utilizar no están sacándole el provecho a los datos en tiempo real y no encuentran la forma de cómo de pronto predecir cierto tipo de consumo o cierto tipo de comportamiento dentro del cliente ¿vale? ¿cuáles son las soluciones desarrolladas que nosotros hemos hecho? uno los datos obviamente en la nube el almacenamiento de sus datos en la nube la transmisión de ese análisis de los datos a través de BigQuery con Data Studio y obviamente temas de analítica predictiva y de aprendizaje de máquina que los lleva a ustedes al final del día a poder integrar esos modelos de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial a esos productos ya establecidos que tienen ¿vale? este es un digamos que una hoja de ruta o la hoja de ruta de Spotify lo que ellos hicieron paso a paso y cómo fueron integrándole a su bodega de datos esto es BigQuery luego comenzaron a procesar datos en tiempo real a entender qué estaba pasando en tiempo real con sus usuarios y comenzar a generar ese motor de recomendaciones comenzar a predecir bueno a este personaje le gusta este tipo de música pongámosle o mostrémosle ese tipo de playlist ¿listo? esa es la parte de encontrar el valor en los datos y eso si se dan cuenta ustedes nos lleva directamente a una conversación de inteligencia artificial ¿vale? entonces para poder ahondar en inteligencia artificial vamos a tener vamos a conversar un poco sobre lo que es inteligencia artificial ¿quién me puede decir que es inteligencia artificial? es una manera de procesar información o es una manera de limitar la manera como respondemos las decisiones basado en la información entonces es utilizar patrones con información para producir resultados no eso si siento otras que escuchen en el web ok no que la inteligencia artificial es una manera de imitar la manera como procesamos información para tomar decisiones con base de datos la inteligencia artificial es una práctica y al ser una práctica realmente es bastante digamos que abarca muchas cosas y dentro de las cosas que abarca abarca algo que se llama aprendizaje de máquina y la inteligencia artificial es la práctica en la cual las máquinas realmente aprenden hoy en día de los datos que los datos son generados por comportamientos humanos para que para poder llevar a cabo procesos que sean más eficientes para poder llegar a predecir para poder llegar a extraer por ejemplo perspectivas de datos que puede que el humano efectivamente extraiga o que el ser humano no pueda extraer entonces imagínense ustedes una base de datos de 7 billones de filas un ser humano para tratar de extraer de pronto una tendencia dentro de sus datos imposible ¿cierto? utiliza herramientas estadísticas de pronto para poder comenzar a encontrar esas tendencias comienza a utilizar inteligencia artificial para poder comenzar a predecir para comenzar a extraer esas perspectivas ¿listo? entonces es una gran es un gran proyecto es una gran práctica dentro de esa gran práctica está algo que se llama machine intelligence o inteligencia de máquinas eso son básicamente máquinas inteligentes entonces hagan de cuenta ¿quién me puede dar un ejemplo de una máquina inteligente mientras se me ocurra una mía? la nevera que dice que falta que cuenta una máquina que cuenta cosas que de pronto al ser humano le ha dado pereza contar cuántos huevos tiene en la nevera entonces la máquina es inteligente para poder contar efectivamente no es un ejercicio por ejemplo analítico avanzado ¿cierto? después comenzamos a entrar a machine learning o aprendizaje de máquina donde las máquinas aprenden a ser más inteligentes ¿quién me puede dar un ejemplo de machine learning o que se les ocurra que es machine learning? ¿el autopilot de Tesla? sí el autopilot de Tesla no es todavía un digamos que un ente con con inteligencia artificial per se es de aprendizaje de máquina y una parte de deep learning ¿qué está haciendo? está calculando muchas cosas ¿cierto? viene un niño que viene caminando o se atravesó alguien o el carro frenó la velocidad está haciendo muchos cálculos al mismo tiempo y al final del día está tomando decisiones el tomar decisiones sobre esos datos que se están recopilando se llama analítica prescriptiva ¿listo? consume los datos analiza y toma decisiones ¿vale? si yo consumo los datos analizo y hago una sugerencia o la máquina hace una sugerencia está prediciendo nada más y luego hablamos de deep learning y deep learning son algoritmos que tienen capas y neuronas básicamente estamos imitando el ejercicio humano de cálculo que hace el cerebro entonces ¿qué hicieron los científicos? comenzaron a entender cómo se comunican las neuronas internamente dentro del cerebro y comenzaron a modelar a través de una máquina el mismo proceso por eso hablamos de redes neuronales cuando hablamos de deep learning ¿a quién se le ocurre un ejemplo de dónde se utiliza deep learning? reconocimiento de voz efectivamente procesamiento del lenguaje natural es un ejercicio que sólo los humanos hacemos de una forma muy eficiente ¿cierto? cuando hablamos y ustedes de pronto porque ya hablamos todo el tiempo y nos comunicamos no se dan cuenta pero si las palabras están en cierto orden tienen un significado si tienen otro orden tiene un significado completamente diferente ¿cierto? entonces ese es un ejercicio muy muy cognitivo del ser humano y es lo que hoy en día las máquinas también pueden hacer ¿vale? los chatbots cognitivos hoy en día ya están en el mercado y están siendo utilizados nosotros somos líderes en algoritmos de natural language processing el que sacamos recientemente en el 2019 se llamaba BERT B-E-R-T y es muy eficiente y lo utilizamos ¿dónde se les ocurre que se utiliza? en el asistente de Google ¿en dónde más? cuando ustedes dicen hey Google ahí sonó me escuchó se activa y me pide ¿qué comando quieres entregar? Siri o Alexa también utilizan en LP ¿en qué otro servicio de Google se utiliza creen ustedes que se utiliza en LP? Dalek Flow en el buscador ¿en el buscador? cada vez que ustedes buscan en el buscador cuando lo haces por voz tiene dos tiene casi tres tipos de algoritmos integrados uno que es speech to text traducir el audio que entra al micrófono al texto y luego el análisis del texto para correr la búsqueda pero si tú lo escribes si solamente lo escriben está analizando la estructura lingüística de lo que ustedes pusieron ahí para tratar de entender y extraer exactamente lo que ustedes están buscando y por eso si ustedes prueban los demás exploradores o los demás buscadores como Bing no sé quién usa Bing muy bien las búsquedas las búsquedas se van a dar cuenta que son completamente lejos de lo que ustedes realmente estaban buscando ¿listo? otro ejemplo que me gusta traer a mi a colación de Deep Learning es ¿cuántos de ustedes juegan ajedrez? dos, tres, cuatro pocos ¿ustedes creen que eso es un ejercicio que es sencillo de aprender? si uno se aprende todas las reglas del ajedrez ¿quién me puede decir un poco cómo es la estrategia por decirlo dentro del ajedrez? ¿qué hace uno cuando está jugando ajedrez con su contrincante? ¿qué trata uno de hacer? uno trata de anticipar las jugadas viendo qué hay en el tablero uno trata de pensar bueno él va él tiene esto ¿cierto? y él está jugando este tipo de estrategia un poco más agresiva atacando y tiene estas fichas puestas de esta forma y se va a mover de esta forma en el tablero ¿cierto? yo debo reaccionar de esta forma para que se haga y un tablero de ajedrez literalmente está limitado pues por la cantidad de cuadros que existan y a medida que se van perdiendo las fichas pues se abren se abren o reducen las posibilidades de movimiento ¿listo? Go para los que digamos que no lo conocen tiene cerca de 10 mil a 100 mil jugadas más de las que tiene el ajedrez es literalmente mucho más complejo y Deep Learning digamos que en ese caso específico de juego hoy en día ha podido aprender cómo son las reglas del juego de Go y le ganó al líder por decirlo así Lizy Doll en Go ese algoritmo se llamaba AlphaGo cómo se entrenó con algo que se llama Unsupervised Learning y Reinforcement Learning la verdad Semi-Supervised Learning o aprendizaje semi-supervisado ¿qué pasó? aprendió con base unas reglas ¿qué reglas? vio a muchos jugadores de Go jugar aprendió cómo era la mejor forma de jugar y jugó de la mejor forma que pudo jugar contra Lizy Doll por eso perdió un juego ¿listo? la siguiente iteración que nosotros estamos viendo de inteligencia artificial es crear un algoritmo que aprenda por sí solo ¿vale? porque las reglas del ser humano están limitadas digamos que al entorno que nosotros tenemos entonces AlphaZero que es la nueva iteración de AlphaGo básicamente ¿qué hizo? era un algoritmo no supervisado que estaba viendo cómo jugaba AlphaGo y al principio perdió y perdió mucho pero luego aprendiendo a perder comenzó a aprender a ganar y encontró una estrategia mucho más eficiente que todas las reglas que tenía AlphaGo y hoy en día si ustedes ven por ahí noticias hay un juego que se llama Starcraft que es estratégico no es táctico es un juego muy estratégico y lo que hicieron los los de DeepMind fue soltar el algoritmo en el ambiente de Starcraft y hoy en día le está ganando a casi todos al 99.99% de los jugadores de Starcraft que son muy buenos en temas de estrategia les ha estado ganando es un poquito de recap de lo que ha pasado digamos que en temas de inteligencia artificial pasamos de que de tener un input más un algoritmo y nos da la salida vale eso es lo que son las máquinas inteligentes contar cierto y paso de eso a que a tener una entrada y una salida eso es lo que hizo AlphaGo le estaba entregando una entrada y le digo estos son los que ganaron así es como jugaban y así fue como ganaron encuentre el algoritmo más eficiente para poder ganarle al usuario final y lo hizo esto que están viendo hoy es la evolución de la inteligencia artificial ¿quién me puede decir que es esto? ¿qué es lo que existe a mano izquierda? ¿alguien sabe que es el Bomb Machine? esa es la máquina que decodificó a Enigma la máquina de Alan Turing la primera máquina por decirlo así inteligente que se desarrolló en el mundo y ayudó a decodificar el algoritmo el código de Enigma de los nazis efectivamente y lo que están viendo a la derecha es la evolución lo que ha pasado desde entonces al día de hoy y es detección visual entonces ¿qué está recibiendo? un flujo de video y él automáticamente está detectando ¿esto qué es? un vehículo es una persona es un balón es un caballo es una fruta etcétera etcétera con el nivel de detalle que uno quisiera tener ¿listo? entonces sabemos que la inteligencia artificial tiene el potencial de acelerar los cambios en la participación de mercado los ingresos y los grupos de ganancias no lo decimos nosotros lo dice McKenzie una de las consultoras líderes a nivel global y lo que les venía mencionando yo business intelligence o la vertical por decirlo así muy enfocada a sacar análisis de datos está enfocado en analítica descriptiva y de diagnóstico cuando ya queremos comenzar a trabajar con inteligencia artificial o AI comenzamos a hablar de analítica predictiva y analítica prescriptiva y ya repasamos los múltiples casos los que eso puede aparecer ¿dónde se está utilizando inteligencia artificial? si se dan cuenta aquí están todas las industrias y en todas las industrias se puede utilizar inteligencia artificial hay unas que están enfocadas más en inteligencia artificial que otras por ejemplo temas de viajes transporte logística retail temas automotrices como los vehículos que se pueden manejar por sí solos alta tecnología como Google como Microsoft como Amazon petróleo gas químicos media y entretenimiento a través de todas las industrias tomemos el primero travel viajes listo turismo todos aquí alguna vez esperemos han viajado ¿no? ya sea a Chía o a Cajicá y han planeado ir a comer pan de bonos digamos ¿qué se les ocurre que podría cuál es el potencial de inteligencia artificial a través de los viajes de la industria de viajes? ¿qué harían ustedes? imaginémonos que ustedes tienen hoy en día una empresa de inteligencia de viajes que gestiona viajes o que tiene algo que ver con turismo ¿qué podrían hacer? ajustar por ejemplo por el precio de un tiquete dentro de tres años pasados en estadísticas de demanda comportamientos de compra bueno el caso de eso está bien pero a tres años de pronto es muy largo entonces lo que sí hacen hoy en día las aerolíneas por ejemplo en tiempo real es tratar de ajustar la demanda y oferta con respecto al destino al que ustedes vayan a estar yendo y comenzar a jugar con las tarifas los hoteles hacen exactamente lo mismo ellos comienzan a analizar donde hay más o menos demanda y utilizando modelos estadísticos o de aprendizaje de máquina comienzan o tratan de predecir cuándo y cómo va a ser esa demanda y qué tipo de precio o qué elasticidad de precios deberían tener ¿quién se les ocurre otro ejemplo? para ofrecer algo que vaya con su turismo si les gusta viajar cinco estrellas pues les mandan un plan cinco estrellas si les gusta hacer turismo esos que hacen ecológicos pues les mandan un plan ecológico listo entonces imaginémonos que somos una agencia de viajes entonces la agencia de viajes tiene su base de usuarios y yo tengo una multitud de usuarios unos que les gusta de pronto turismo más ecológico otros que les gusta turismo un poco más de deportes extremos de lujo lo que fuera yo puedo comenzar a armar paquetes enfocados a esos diferentes segmentos de usuarios que yo puedo identificar eso se llama clusterización de mercado vale y usuarios entonces si se dan cuenta y así podríamos pasar por cada una de las industrias las empresas que ustedes hoy están mostrando o que están digamos que no mostrando montando hoy en día deben estar en alguna de estas verticales y si no están pueden tener la seguridad de que la inteligencia artificial van a poder aplicarla y les va a ayudar realmente a generar más valor ¿qué está pasando? durante una época muy grande la inteligencia artificial se enfocó mucho en temas de investigación hoy en día está teniendo una adopción incremental dentro de las empresas estamos viendo que todas las empresas están buscando generar modelos de aprendizaje de máquina ¿cuál es el desafío? encontrar la tecnología correcta ver cómo puedo operacionalizar mis modelos de aprendizaje de máquina cómo puedo trabajar yo con herramientas que sean útiles ¿vale? ¿cómo debo yo manipular los datos? ¿dónde puedo yo encontrar esos fundamentos esos datos que realmente le generen mucho valor a mi empresa? los datos van a crecer exponencialmente como lo mencionó Ray Kurzweil ¿vale? de 33 Z bytes ese número de pronto no nos cabe ahorita mismo en la cabeza cuando hablamos de petabytes también es bastante abstracto va a llegar a subir a cerca de 175 Z bytes en el 2025 es un crecimiento exponencial y sabemos que hoy en día menos del 5% de las empresas hoy utilizan datos para ser analizados entonces hay un potencial gigantesco ¿cómo ha evolucionado el aprendizaje automático? antes este ejemplo es de 1877 es una regresión lineal si ustedes alguna vez vieron algún cálculo muy básico o unas matemáticas muy básicas esto es una regresión lineal ¿cierto? y una regresión lineal se puede utilizar para predecir yo acá puedo tener la fecha por ejemplo y acá en la vertical Y predecir cuánto van a ser mis ventas no es una predicción muy digamos que eficaz o muy certera pero tengo una guía y lo que están viendo a mano derecha es lo que hoy se puede visualizar como una red neuronal bastante más compleja que una simple línea ¿cierto? pero al final del día cada uno de esos punticos que ustedes están viendo en una red neuronal es una ecuación de regresión lineal simplemente son miles muchas ecuaciones funcionales y lineales ¿vale? la inteligencia artificial en Google ¿qué estamos tratando de hacer con la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina? que sea simple rápido y útil somos una empresa de inteligencia artificial tenemos cerca de tres directorios que contienen los modelos de Google Brain todos nuestros productos hoy tienen inteligencia artificial ¿vale? los nueve que les mostré y tenemos otra empresa que se llama Company X que es básicamente la compañía donde nosotros comenzamos a desarrollar proyectos completamente nuevos está AlphaGo está Waymo y hay algunas otras adicionales que están enfocadas en digamos que otro tipo de servicios Tairo nos ayudas preguntando porfa Company X es digamos que nuestra empresa donde desarrollamos todo lo que tiene que ver con nuevas iniciativas en estos días se lanzó una de esas iniciativas en Perú que son los globos hidroestáticos que están trayendo internet a toda la región donde no había internet antes Google Translation ya lo revisamos si no tienen la aplicación descarguenla la verdad es que es bastante útil la otra vez la puse a prueba y es muy muy eficaz ¿vale? Google Photos tampoco si no la tienen es un repositorio de fotos bastante útil lo que les mencioné yo para hacer una búsqueda a nivel de un repositorio de fotos es muy útil también Gmail si lo están utilizando ya debieron haber visto la nueva funcionalidad de respuesta inteligente donde básicamente se les sugiere a ustedes que deberían responder o que podrían ponerle dentro del correo ¿vale? obviamente el Google Assistant es una de esas aplicaciones que van a poder utilizar cerca del 20% de las búsquedas hoy en día son hechas por comandos de voz y vemos que los números van aumentando los vehículos autónomos que nosotros estamos desarrollando Waymo en Phoenix hoy en día ya hay un piloto que está corriendo este tipo de vehículos nosotros mismos como dicen por ahí no vendemos lo que no usamos entonces todas las tecnologías que ustedes acaban de ver hoy las estamos utilizando internamente aprendizaje de máquina lo utilizamos mucho para temas de eficiencia desde el punto de vista de consumo de recursos dentro de nuestros data centers y la gran mayoría si no todas nuestras aplicaciones hoy en día están corriendo inteligencia artificial cualquiera de esas aplicaciones que ustedes utilicen van a estar utilizando modelos de aprendizaje de máquina quien puede utilizar inteligencia artificial hoy hay cerca de 23 millones de desarrolladores y 100 millones de usuarios de negocio entonces tenemos clarísimo que tenemos que habilitar la inteligencia artificial para usuarios de negocio que quiere decir eso que si ustedes comienzan a trabajar dentro de la plataforma de google cloud van a encontrar herramientas enfocadas hacia el usuario funcional hay herramientas donde ustedes pueden utilizar inteligencia artificial sin la necesidad de tirar una sola línea de código vale simplemente ingestando los datos tablas imágenes texto corren el algoritmo y al final del día les va a entregar su modelo cómo se habilita todo eso nuestra red global que ya la revisamos tenemos puntos de acceso a través de todo el mundo nuestra fibra ahorita la última fibra que trazamos viene desde San Francisco paraba en Panamá y siguió hasta Chile ahorita les digo cuál es el nombre es nuestra propia fibra y este que están viendo arriba a la derecha es uno de los casos más comunes que encontramos dentro del despliegue de la fibra ¿quién me puede decir por qué? se están comiendo las líneas lo mandó Amazon dicen por acá de pronto la verdad es que cuando la información fluye a través de la línea esa línea genera un campo electromagnético que los tiburones detectan esta es una de las razones por las que casi siempre nos toca estar mandando los equipos de mantenimiento ¿vale? y por último les voy a pedir dos favores con esto cerramos la sesión de inteligencia artificial y la sesión de hoy con impulsa que por favor escaneen ese código de QR se registren en caso de que quieran que nosotros les enviemos más información sobre el programa de Google Cloud Startups eventos o cualquier otro tipo de contenido que organicemos con impulsa por favor regístrense ahí ¿vale? ¿no los está llevando? ah bueno deben ver abajo un botón que dice register ¿no? ah se cerró bueno no hay lío y por último sí ah bueno listo entonces que le den clic ahí si le das acá listo que den clic ahí y se registren ¿vale? otra vez aquí está para el registro de Google Cloud for Startups van a ese link y a ese código de QR y abajo se venció creo que el link de registro una vez entran ahí los va a llevar a esta página ¿cierto? en esta página abajo en el logo que dice Google Cloud for Startups dan clic y se inscriben para obtener cualquier actualización ¿listo? y por último esto también va a quedar habilitado en el link para todos los que están acompañándonos en el webinar y hoy acá en vivo les vamos a dar sin ningún tipo de costo acceso a una plataforma que se llama Coursera y a otra plataforma que se llama QuickLabs ¿vale? a Coursera tienen acceso durante 30 días ¿vale? para que puedan aprender sobre todo lo que tiene que ver con Google ¿listo? Google Cloud Platform hay cursos también de G Suite entonces van a poder aprender el link para G Suite para Coursera es el de la izquierda ¿listo? ahí tienen el código de QR y otra plataforma que se llama QuickLabs para GCP Essentials entonces QuickLabs es un ambiente completamente controlado donde ustedes van a poder desplegar sin costo alguno un laboratorio de esenciales y correrlo y comenzar a jugar con la plataforma de en la nube de Google Cloud ¿vale? si ustedes tienen alguna consulta de pronto para entrenamiento un poco más corporativo que quieran hacerlo a través de toda la empresa más masivamente pueden contactar a cualquiera de ellas dos René Livet o Nicole o cualquier contacto acá localmente nos pueden escribir también ¿vale? si quieren esto va a quedar montado en el portal de Impulsa también entonces si quieren volver a la presentación van a poder hacerlo únicamente tienen que ir al portal de Impulsa y van a ver toda esta información desde los códigos QR para tener acceso a Coursera y a Quick Labs hasta el link para suscribirse y obtener actualizaciones sobre lo que esté pasando en Google Cloud for Startups y en vista de que ya estamos cerrando los últimos cuatro minutos les abrimos la sesión a unas preguntas antes de mostrarles otra herramienta gratis que tenemos ¿alguien tiene alguna consulta? de esta última parte de lo de datos de inteligencia artificial de aprendizaje máquina ¿no? una por acá ¿existe alguna comunidad o un curso de aprendizaje para TensorFlow? entonces nosotros otra vez en el ejercicio de hacer que la inteligencia artificial sea para todos tenemos un curso que se llama Machine Learning Crash Course que es este es completamente gratuito ¿vale? si quieren aprender sobre inteligencia artificial aprendizaje de máquina Machine Learning Crash Course con APIs de TensorFlow lo pueden llevar a cabo normalmente si le dedican todo el día las ocho horas van a poder cubrirlo yo creo que en tres días dos, tres días y la verdad es bastante útil ¿listo? teórico y van a poder utilizar otra herramienta que se llama Collab esta es una herramienta también gratuita son algo que se llaman notebooks o cuadernos de Jupyter para poder correr o entrenar modelos de aprendizaje de máquina entonces este ya es un poquito más avanzado un paso más avanzado si ya saben Python si ya tienen algún lenguaje de programación dentro del bolsillo Collaboratory o Google Collab lo buscan en Bing mentiras lo buscan en en Google Chrome y ahí van a poder encontrar ustedes el el los cuadernos ¿listo? hay varios para que ustedes inicialicen ni siquiera tienen que comenzar a echar código simplemente tratar de entenderlo y estos son los intros ¿listo? van a poder utilizar recuerdan que hablamos en algún momento de GPUs graphical processing units o unidades de procesamiento gráfica van a poder utilizar ese tipo de chips en este tipo de implementación ¿vale? en estos cuadernos o algo que desarrollamos nosotros que se llama TPUs tensor processing units que son todavía más eficientes para procesar modelos de aprendizaje de máquina se encuentra aquí abajo ¿listo? otra pregunta por este lado nosotros tenemos un emprendimiento y hemos estado averiguando que plataforma nos funcionaría mejor para almacenar nuestra aplicación ¿sí? y hemos pues indagado en algunas que nos ofrecen buenos precios y pues nos interesa por la parte que decía que si el servicio está 100% pues hacen más descuentos entonces digamos no sé qué tan intuitiva es la plataforma que yo pueda entrar y utilizar la calculadora o no sé si nos pueda decir los partners que hay actualmente acá que nos puedan colaborar con ese tema acá en Colombia hoy en día existen varios partners pero podemos hablar digamos que de los principales uno es Grupo Dot el otro es Servi Información y Agilitix ¿vale? esos tres si ustedes los contactan van a poder ayudarles digamos que ustedes a hacer una evolución hacia migrar o desarrollar su aplicación en la nube ¿vale? ¿qué tan intuitivo es? yo creo que vale mucho la pena que le metan las manos a la plataforma con lo que les acabamos de dar desde el punto de vista de Quicklabs y de Coursera se den cuenta que es bastante sencillo ¿vale? la interfaz de usuario de nosotros es justamente muy enfocada al usuario ¿vale? y desde el punto de vista de costos a ver a nosotros digamos que no es que nos guste mucho decirlo no somos pues si lo somos somos una de las nubes más económicas sobre todo por el tema de la flexibilidad del precio porque cobramos por minuto no por hora porque tenemos todas las herramientas para habilitar una aplicación que se apague en cualquier momento y pueda levantarse tenemos máquinas que son que pueden llegar a costar cerca del 80% de lo que realmente cuesta una máquina hay servicios gestionados etcétera entonces realmente depende de la aplicación como la quieras montar y la arquitectura y de ahí para adelante el uso de la calculadora también simplemente es ver cuánto vas a consumir desde el punto de vista de servicios y te va a entregar un total al final del día vale no te cobra por uso es pay as you go entonces si te cansaste o estás viendo que estás consumiendo mucho puedes apagar punto vale hay 300 dólares si ustedes hoy van y buscan google cloud platform tienen 300 dólares de un tier gratuito entonces van a poder utilizar 300 dólares en consumo de servicios hoy va hay otra pregunta al fondo buenos días gracias para emprendimientos tempranos que están en la etapa de idealizar la idea de negocio y todo eso hay asesorías o ya son los servicios como tal para desarrollos que ya estén en movimiento entonces digamos que eso es algo que vamos a tratar de desarrollar de la mano de impulsa también múltiples talleres no solo talleres digamos que técnicos sino ver realmente que necesidad hay en la base de impulsa para poder ayudarlos y apoyarlos entonces para los que están arrancando tenemos una serie de cursos más como de idea a producto cómo identificar por decirlo así una oportunidad dentro del mercado etcétera hasta podemos tener sesiones muy técnicas de aprendizaje de máquina inteligencia artificial de cómo utilizar tensorflow y despegarlo dentro de un pipeline de punta a punta hasta producción entrenamiento etcétera entonces es algo con lo que vamos a trabajar con impulsa para poder desarrollar con ustedes también ¿listo? claro que sí claro que sí ¿alguna otra pregunta? ¿no? bueno muchas gracias entonces obviamente a los que nos acompañaron acá físicamente y pues a través del webinar gracias por estar acá nosotros tenemos muchos muchos recursos gratuitos búsquenlos están en google chrome si ustedes buscan entrenamiento g suite hay muchos muchos cursos que van a poder tener a la mano y gratis esto de machine learning si se dieron cuenta no fue sino poner crash course machine learning y les aparece inmediatamente y todo es proveído por google son ingenieros de google que ponen publican la información nosotros somos uno de los contribuidores más grandes de código abierto o sea código gratis que puede utilizar cualquier cualquier individuo cualquier persona del mundo entonces van a encontrar muchas cosas gratis como esta herramienta que les acabo de mostrar colab como tensorflow que es gratuito kubernetes que es gratuito etcétera etcétera entonces utilicen el buscador para buscar y otra vez muchas gracias y gracias a impulso también por el apoyo y por la ayuda que tengan buen día aplausos 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 y gracias a la próxima